No, 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 sí, no, no, no Vi a la línea entre el cielo y el mar enfrente Y quién sabrá si hay más allá Ese tiempo de dudas quedó atrás en mi mente Y sola ya voy a zarpar En cada situación puedo afrontar Es mi decisión no mirar atrás Ante el miedo iré, sola llegaré Donde debo ir En el mar ella está justo ahí Me llama, me dice ella Que hay que avanzar Con la luna brillando y el viento a mi espalda Sabía decir yo, que hay más allá